Aprovechándose de la confianza que tenía con la familia de la pequeña, ese comerciante de 57 años esperaba estar a solas con ella para tocar sus partes íntimas. Comenzó a asediarla con regalos hasta que logró su cometido. Fue la misma niña la que alertó del abuso a su señora madre, que de inmediato instauró la denuncia. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años para que un juzgado llamara a audiencia al sindicado de abuso. Los familiares esperan que la justicia haga lo propio y castigue a ese hombre que mancilló la dignidad de su pequeña. Al respecto, el capitán Jonathan Hernández, comandante de la estación de policía de Puerto Berrío. Efectivamente, el día martes 26, en el sector de Barrio Villas del Coral, se materializa una captura por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad. Un señor de 56 años de edad, quien venía, al parecer, abusando de un menor de 13 años. Obviamente, con unidades de la seccional de investigación criminal, se adelanta la investigación y se logra la materialización y dando con la captura del señor, dejándolo a disposición de autoridad competente aquí en el municipio de Puerto Berrío. A pesar de que la madre de la menor instauró la denuncia cuando sucedieron los hechos en el año 2015, solo hasta el pasado 5 de septiembre el juzgado primero promiscuo emitió la orden de captura en su contra. El sujeto se habría enterado de esto e intentó evadir el cerco de las autoridades en varias oportunidades, hasta que fue pillado caminando por una vía pública en el barrio Villas del Coral, lugar donde fue capturado el pasado martes 26 de septiembre.